unos puentes 28% vamos a ver, subí 7% en media hora más o menos bajo espero no caerme ahí está qué pasó ya lo había dejado a otro déjame pasar si habéis creído el resto de mi historia hasta ahora tal vez me creáis cuando os diga que a medida que avanzábamos a la luz de la luna entre las ruinas empecé a sentirme extrañamente atraído hacia la muchacha que me acompañaba y aunque la razón me aconsejaba desconfiar de ella pues albergaba buen motivo para oírme había demostrado ser una leal compañera y debo confesar que por mi parte agradecía enormemente la compañía de alguien por carme el hueso a que cae ah, no Aquí no puedo saltar Creo que para eso es esta Plataforma de acá Vamos a ver si no estaba Mal No, así es Ya casi tiro la luz Ahora ya abrimos esta puerta Voy a agarrar esta nube de arena Yo calculo que Una o dos nubes Una o dos nubes de arena más que agarramos Y vamos a tener desbloqueado este espacio Aquí creo que hay otra Grieta donde ella puede entrar Ella entra ¿Se levanta? Escuché que se abrió una puerta Pero ¿Hay aquí abajo? No lo sé No podéis salir por alguna rendeja O algo parecido Ah Esto va a activar eso Esas cuchillas No Son las que menos me gustan Porque creo que son las que más quitan Y son las más difíciles de pasar Y son las más difíciles de pasar Y son las que más quitan ¿Qué pasa? Y son las que más quitan Y son las que más quitan Vamos a un lado Vamos a un lado Ah, no ¿Por qué tengo que pasar despacio? Ya Según la visión En ese puente se cae Pero Cabal acá Y hay otro para guardar acá Siento que últimamente he estado encontrando De estos muy Continuos Si quiero guardar Y avancé 5% Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Avancé más ¿En qué? Como en 8 minutos Que en la media hora Que llevaba jugando Y ahora aquí ¿No era acá? Ah, tal vez por eso fue que Lo sentí yo muy continuo Porque primero Tenía que pasar por acá Yo creo que si yo Lo peor es que Eso Ya casi no tengo No tenía salud Necesito encontrar agua Pero ya Tengo dudas Acá No sé No sé Si voy a llegar Hasta el otro lado No No Uy Apenas Y aquí He suelto Sin más Sí Sí Perdón No hay Acá No Tengo el árbol Aquí enfrente No me había fijado Ya tenemos Ya tenemos Seis Espacios Uy Aquí hay agua Pero también hay De estos Veo Son bastantes Tres más Siguen saliendo Este es el último Este es el último Sí Ahora A recuperar Salud Casi me caigo Otra vez Esto va a abrir Otra puerta Creo que es lo que está Allá abajo Después del puente Sí Es eso Ahora Lo que no sé Es como bajo acá Ah Ya me di cuenta Sí porque yo venía Por el puente Aquí tengo Que correr Por la pared Ah Pero corre Y saltar Aquí me tiro A este otro No sé Aquí salto Tengo que correr Casi no llego Va Ya nos reunimos Otra vez Con ella Y nos enfrenta Ah sí Aquí Ella ya se empieza Como a dar cuenta De cómo utilizar La daga O sea creo que Era sólo una leyenda Para Para ellos O sea Nunca la habían Utilizado Sólo era como La historia Ay Cuidado 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 Ah sí puedo también Vencerlos Encontrarme la luz Tengo que regresar Por agua Ahora es Por acá Aquí ya aparece La mujer Creo que Ah bien Ya no se ve Ya no se ve Enfrentado Con Con ellas Ah pero con Ese no Ah Es que no había sacado La espada No se ve No se ve No se ve eso tampoco se puede ir rebotando a la pared voy 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 y y y y y y y le di a ella 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 le di a ella